Esta creencia de que las amnistías solo son posibles en los cambios de régimen o que extinguen los delitos, yo no es... por tradición familiar, mis padres militaban a la izquierda de las fuerzas políticas que defendieron el acuerdo constitucional y que defendieron la ley para la reforma política y los pactos de la Moncloa. Y yo lo he contado algunas veces, por esa militancia política antifranquista, mi padre fue detenido y fue torturado. En España es imposible juzgar, bueno ya murió, pero en España es imposible juzgar a los funcionarios que lo hicieron, es imposible. Yo no he oído que nadie diga que eso significa que lo que en la práctica fueron leyes de punto final habiliten en adelante la tortura. No, y lo digo desde la posición de quien no está de acuerdo con las leyes de punto final. Hay mucha gente que se ha emocionado en España viendo la película en 1985, la película argentina en 1985. A mí esa película me emocionó, pero sobre todo me dio una profunda rabia de ver que los genocidas pueden estar sentados, pudieron estar sentados en el banquillo de los acusados en Argentina y en mi país no. Es más, que la gente que en mi país ha querido justicia y reconocimiento se ha tenido que ir, que coger un avión a Buenos Aires a ver si allí alguien les hace caso. Pero si nadie puso el grito en el cielo cuando estábamos hablando de aquello, que aquellos mismos digan que hoy, que la participación en un referéndum le pueda causar a alguien la cárcel, revertir eso para abrir un canal exclusivamente político de soluciones, que eso va a romper nuestro país, como mínimo refleja una doble vara de medir moral que en mi opinión es profundamente preocupante. Gracias por ver el video.